Y vamos hasta el Estado de México con Lisbeth Hernández, reportera de NMAS. Adelante con tu información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo Fer. Me da mucho gusto saludarlos. Feliz Navidad, por supuesto, de parte del equipo motorizado de Foro TV. Nos encontramos esta tarde en el Estado de México. Estamos en el municipio de Cuauhtitlán, Iscali. Es la glorieta de bosques de lago y bosques de Bolonia. Como pueden observar en las imágenes en vivo de mi compañero Ulises López, las condiciones en las que está esta glorieta. Y también los vecinos de bosques de lago, de este fraccionamiento, además de estas condiciones que vemos en vivo, está totalmente árido. ¿Por qué? Porque los vecinos están denunciando que podaron los árboles que estaban en esta glorieta. El pretexto de acuerdo a lo que denuncian los vecinos, que les fue informado por el gobierno municipal de Cuauhtitlán, Iscali, es que se iba a rehabilitar esta glorieta y que incluso se iban a hacer algunas obras de mejora de la imagen, de la misma. Sin embargo, ellos denuncian que desde principios de noviembre, que fue cuando dejaron esta obra como la vemos actualmente, y podaron estos árboles, pues no se ha hecho más. Y tampoco, pues, ni por la obra, y tampoco, lo más importante, que es algo de lo que más preocupa y más molesta a los vecinos de la zona, la cuestión de que tampoco ha sido reforestada esta glorieta, los árboles que se podaron no han sido repuestos. Y bueno, este es un tema muy importante para el municipio de Cuauhtitlán, Iscali, que sabemos que tiene una importante cultura en cuanto al cuidado forestal. El reporte que tenemos al momento, la denuncia por parte de los vecinos de Bosques del Lago, y nosotros, por supuesto, que continuamos pendientes de las calles. Claro que sí, sobre todo, pues, bueno, ahí los vecinos, viendo uno quiere vivir en una comunidad que se sienta orgulloso, que esté bonito, y pues ahí falta precisamente esto, ojalá que lo atiendan las autoridades. Muchas gracias por la información. Gracias. Gracias. Gracias.